Pues ellos están en su derecho de no estar de acuerdo y por eso es importante que se conozca. Por ejemplo, repito, ¿cuántos jueces de distrito hay? ¿Cuántos magistrados? El Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte. Son temas que, primero, no sólo a los profesionistas del derecho, de la justicia, que están interesados, sino también al pueblo de México, que se conozca bien la reforma que se está planteando y en su momento lo que significaría la aprobación. ¿Haría este llamado para que se discuta a partir de septiembre esta reforma del Poder Judicial? No, ahora, desde ahora. Desde ahora. Pues sí, por eso lo platicamos con el presidente, a partir de ahora. Entonces, ¿usted aceptaría cambios a la reforma que planteó el presidente ahora con esta apertura? Que se abra la discusión, que se plantee, que se conozca la reforma, porque eso es importante, y que se abra este espacio de diálogo, de opinión, de conocimiento en todo el país, en todos los estados. ¿Y la reforma para desaparecer algunos órganos autónomos? También está planteada y ya sería en las siguientes etapas. Perfecto.